Vamos a hacer el primer video de este tema, que es análisis exploratorio. Bien, entonces, en este video, en la sesión del día de hoy, vamos a hacer la primera parte, vamos a ver la primera parte de lo que es el análisis exploratorio de los datos, ¿no? Entonces, el objetivo en realidad de esto, de explorar, es que a través de esta exploración de los datos, ¿no?, nos pueden dar ideas de cómo podemos analizar qué tipo de relaciones podemos encontrar entre las variables, ¿no? Es una estadística, es importante. Siempre va a haber algunas que tengan mayor relación, otras no tengan, en realidad, casi ninguna relación, ¿no? Entonces, vamos a hacer un análisis, en este caso, de correlación, un análisis de correlación, y un gráfico de barras que vaya representando el error estándar de la media, ¿no? El error estándar es una medida de dispersión que nos mide el grado, justamente, de variabilidad, ¿no?, de cualquier variable. Bien, entonces, acá vamos a ver nosotros, este, inicialmente, vamos a ir a R. Bien, entonces, ¿ya pueden ver, R.E., hola? Sí, doctor. Bien, entonces, nuestro tema, nuestro tema que vamos a colocar, el tema 4, es análisis, análisis exploratorio. Entonces, como su nombre lo indica, este, lo que vamos a hacer es explorar qué es lo que tenemos, qué información, qué relaciones podemos encontrar entre las variables, ¿no? Cómo podemos analizar estas variables, y si nosotros definimos cuál va a ser una variable respuesta, o la variable dependiente, podemos analizar, entonces, cuáles las otras variables que son independientes, ¿no? Cómo se relaciona entre ellos, pero fundamentalmente, cómo están relacionados con la variable respuesta, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer, hemos dicho, un análisis de correlación. Entonces, acá vamos a colocar, ¿no? En el caso de análisis exploratorio, pero sería análisis exploratorio de datos, de datos, ¿no? Entonces, hemos dicho acá, que, este, un análisis exploratorio, un análisis exploratorio, nos puede dar ideas, nos puede dar ideas, de cómo analizarlos, de cómo analizarlos, o encontrar, o encontrar, ¿no? O encontrar relaciones, ¿no? O encontrar relaciones entre las variables, entre las variables, ¿no? Entonces, y para encontrar estas relaciones, ¿no? Para ver cómo vamos a analizar, nosotros vamos a utilizar dos herramientas fundamentales. Entonces, acá vamos a colocar, se utilizarán, se utilizarán, para ese análisis exploratorio, ¿no? el análisis de correlación, se utilizarán, los métodos, de análisis de correlación, análisis de correlación, y, del, gráfico de barras, de barras, ¿no? que se presenta, representando, representando, el error, el error estándar, de la media, de la media, ¿no? Bien, ese gráfico de barras es sumamente importante, ¿no? En muchas tesis, este, muchas veces no saben cómo sacar el gráfico de barras, ¿no? cuando quieren hacer la presentación, porque lo que interesa también, no solamente en una, en un experimento, es cuál es el mejor, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de biomasa, de biomasa aérea de los árboles, eso podemos expresar en kilogramos, podemos expresar en toneladas, y podemos expresar también en kilogramos por árbol, o en toneladas por árbol, y después eso lo podemos representar en toneladas por hectárea, por ejemplo. Entonces, pero no solamente es importante, en el caso de la biomasa aérea, solamente decir, ¿qué especie tiene mayor biomasa? Porque esto está en función de especies, ¿no? Sino también decir, ¿no? Es importante que nosotros sepamos, ¿cuáles son las especies que presentan una menor o mayor variabilidad de su biomasa? ¿no? Entonces, también no solamente saber el valor mayor o menor, sino también el grado de dispersión mayor o menor, ¿no? Y ese grado de dispersión mayor o menor se va a definir, lo definimos nosotros a través de este gráfico de barras, utilizando el error estándar de la media, como medida de dispersión, ¿no? Bien, entonces, ahí tenemos el, ese sería el objetivo del análisis exploratorio de los datos, ¿no? Y para esto nosotros, bueno, vamos a tener diferentes pasos. Primer paso que vamos a realizar, vamos a colocar, paso uno. Nosotros necesitamos otras librerías adicionales para hacer análisis exploratorio, ¿no? Esas librerías son librerías de R, ¿no? Entonces, vamos a instalar y cargar las librerías requeridas. Entonces, acá el primer paso va a ser, instalar, ¿no? y cargar las librerías, las librerías requeridas, ¿no? Bien, ¿cuáles van a ser las librerías requeridas? Entonces, acá vamos a colocar, vamos a colocar, instalamos las librerías, instalación de las librerías. Ustedes saben que para, para instalar librerías en R, utilizamos la función install.package, ¿no? Entonces, vamos a tener install.package, ¿no? Ahí. Primeramente, vamos a cargar la librería, una librería sumamente importante en R, que es ggplot2, ¿no? Esta es una librería para gráficos, sumamente importante, nos permite generar gráficos de alta calidad, luego vamos a tener la otra librería, install.package, nuevamente hacemos, entonces la otra, la otra librería es redshape, redshape, redshape2, ¿no? Entonces, esa es la otra librería que tenemos que instalar, la otra librería es install.package, La otra librería es la librería Latice. Bien, entonces también tenemos la librería Latice. Finalmente, vamos a instalar, bueno, esto vamos a, vamos a definir, vamos a explicar qué hacen estas librerías cuando estemos utilizando install.package, y entonces vamos a tener acá la librería PLYR. Entonces, todas estas serían las librerías que nosotros necesitamos instalar para hacer un análisis exploratorio, un análisis exploratorio, ¿no? En mi caso, yo ya lo tengo instalado estas librerías, ¿no? Lo tengo instalado las, las cuatro librerías, ¿no? Tengo instalado las cuatro librerías, y eso lo puedo saber como, como hemos hecho también llamando a las librerías. Ahora también, yo puedo llamar a través de la opción Library, otra vez, tal vez, también a través de la función Require. Entonces, lo mismo, a ver, vamos a hacer para ver, para verificar, entonces, acá vamos a colocar verificar, verificar, si las librerías, si las librerías están instaladas, ¿no? Están instaladas, entonces, para eso, nosotros vamos a utilizar, podemos utilizar Library, por ejemplo, en el primer caso, gcplot2, llamando, entonces, a ver, vamos a ver, si acá, bien, fíjense acá, no hay ningún problema, y eso significa que sí, está instalada la librería, ¿no? Pero también puedo utilizar la otra función que va a ser lo mismo, que es, Require, Require, QQplot2, ¿no? Entonces, acá también vamos a hacer, y vamos a hacer correr, ¿no? Y también corre, ¿no? Entonces, cualquiera de ellas, con cualquiera de ellas, se puede verificar si la librería está instalada o no, ¿no? Bien, entonces, acá tenemos eso, ya tenemos entonces, la instalación, vamos a verificar, entonces, podemos verificar todas ellas, todas ellas podemos verificar a través de Require, entonces, vamos a tener acá Require, vamos a la siguiente, sería, Redshape, Redshape 2, vamos a ver si está instalado, vamos a ver si está instalado también, Latice, Bien, y la última librería, Require, L y R, Bien, entonces, vamos a hacer, vamos a ver si todas estas están instaladas, Bien, fíjense, están instaladas, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, están listas para poder trabajar con esas, con esas librerías, ¿no? Bien, entonces, acá, esto es lo primero que tienen que hacer, ¿no? Entonces, instalar, esto es instalar y cargar, aquí estamos cargando, estamos verificando, la instalación de las librerías, Cucuplot, Cucuplot 2, Redshape 2, Latice, y la librería, este, PLier, Bien, entonces, bueno, eso va a ser, esas librerías, eso va a ser para todos los procesos, ¿no? Pero, este, vamos a inicialmente, entonces, antes de explicar todo lo que son las, las funciones dentro de estas librerías, tenemos que, en el segundo paso, leer los datos, ¿no? Los datos que nosotros hemos mencionado, ¿no? Y un poco, entonces, vamos a colocar acá, ¿no? El siguiente paso va a ser lectura de los datos, ¿no? Lectura de los datos, eso va a ser el paso, paso 2, bueno, un poco también lo que habíamos visto hace rato, cuando habíamos analizado los datos, entonces, vamos a hacer una lectura, lectura de los datos, lectura de los datos, bueno, un poco para, para que podamos ver esos datos, ¿no? Aparece lo siguiente, vamos a tener la siguiente información, los datos, podemos colocar acá mejor, vamos a tener la siguiente información, de los datos, ¿no? El documento, el archivito se denomina, biomasa, biomasa, bueno, el archivo, el archivo de los datos, el archivo es, biomasa, biomasa, entonces, biomasa.csv, entonces, biomasa.csv, ese es el archivito, ¿no? Entonces, es un, acá, es un archivo, ¿no? Donde las comas separan los valores, entonces, acá, las comas, separan, separan los valores, o puede ser punto y coma también, como en este caso, no puede ser coma o punto y coma, bien, entonces, ya tenemos eso ahí, ¿y qué variables tenemos? Tenemos, por ejemplo, la variable árbol, árbol, ¿no? Entonces, esta variable, simplemente nos está indicando, es un número, identificativo del árbol, como nosotros colocamos, ¿no? Número de árbol, entonces, es un número, es un número, identificativo, pero identificativo, de los árboles, ¿no? Entonces, en realidad, ese número de árbol, si bien es una columna, pero no es una variable, ese es un número que nosotros le asignamos, ¿no? Porque eso no se ha medido, no se, no es, no se necesita observar, simplemente se asigna el número y, ¿no? Bien, luego tenemos esta otra variable, ht-m, ¿no? ht-m, que es la altura total, esta es la altura total, de los árboles, la altura total de los árboles en metros, en metros, ¿no? Entonces, ya tenemos una altura total, de los árboles en metros, bien, luego tenemos otra variable, que hemos indicado, que es, dbh, ¿no? Entonces, este es el diámetro, diámetro, diámetro normal, en centímetros, ¿no? Es lo que nosotros llamamos, el diámetro a la altura del pecho, ¿no? Diámetro normal, diámetro normal, en centímetros, ¿no? Ya tenemos también esa otra variable, entonces, esta variable, bueno, acá también vamos a colocar, ¿qué tipo de variable sería la altura? La altura es una variable, ¿no? como sería esa es una variable, la altura es una variable continua, es una variable cuantitativa continua. El diámetro también es una variable cuantitativa continua, entonces, esta es también una variable, variable continua, ¿no? Continua son aquellas que se miden, no tenemos que olvidar eso, ¿no? Luego vamos a tener otra variable, ¿no? Que está como r-bajo, gruesas, ¿no? y ese es el peso, ese es el peso, es el peso, ¿no? Peso seco, de la parte, ¿no? Es el peso seco, de la parte, considerada, considerada como ramas, como ramas gruesas. Entonces, ese es el peso seco, considerada como ramas gruesas, ¿no? Entonces, y se considera ramas gruesas para este caso, por ejemplo, estamos, se ha considerado ramas gruesas, para aquellos que tienen diámetros, diámetros, menores, menores, ¿no? Menores, no, acá está mal, diámetros, ramas gruesas, se determina, para todas aquellas ramas que tienen diámetros entre 2 y 7 centímetros, diámetros entre 2 y 7 centímetros, ¿no? Entonces, esas son las ramas, las ramas gruesas, ¿no? Bien, eso lo podemos colocar y eso acá, bien, y luego tenemos, la otra variable, r, delgadas, ramas delgadas, entonces, este va a ser, ¿no? El peso seco, el peso seco, de la parte considerada como ramas delgadas, ¿no? ramas delgadas, como ramas delgadas, y estas ramas delgadas, van a ser, van a ser aquellas que tengan diámetros menores a 2 centímetros, entonces van a tener, son las que tienen diámetros menores a 2 centímetros, ¿no? Entonces, entonces, este otro va a ser acá, las que tengan, entonces, estas también, estas también son variables continuas, ¿no? Entonces, también aquí vamos a colocar, son variables, variable continua también, variable continua, ¿no? Entonces, también es una variable continua, ¿no? Esta otra también va a ser una variable, variable continua también. Y entonces tenemos las ramas gruesas, las ramas delgadas, luego tenemos la variable hojas, hojas, ¿qué se refiere al peso seco? Peso seco, el parte considerada, considerada, ¿no? Como hojas, entonces es el peso de las hojas, peso seco de las hojas, ¿no? Luego tenemos, la otra variable, fuste, fuste, fuste es, el peso seco, el peso seco de la parte considerada, considerada, ¿no? Como fuste, que va a ser a partir de, de los diámetros, a partir de los 7 centímetros. Entonces aquí tenemos diámetro, diámetro, ¿no? Diámetros mayores, diámetros mayores, a 7 centímetros, ¿no? Diámetros mayores, así, centímetros, lo consideramos como fuste, ¿no? Bien, ¿y qué más tenemos ahí? Bueno, y todas estas serían variables independientes, todas ellas son variables independientes, ¿no? Todas ellas son variables independientes, bueno, acá también está, también es una variable, ¿no? El peso seco también es una variable continua, ¿bien? Y también esto del, del fuste, es también una variable, una variable continua, ¿bien? Y entonces acá, lo que tendríamos acá, vamos a colocar como otra, no otra variable, sino que esta sería la variable, este, respuesta, la variable dependiente, que sería biomasa, biomasa total, biomasa total, ¿no? Entonces, este es el peso seco, peso seco, ¿no? De todas las partes, ese peso seco de todas las partes, constituye la biomasa total de los árboles, ¿no? Entonces, nosotros queremos saber cuál será la biomasa total, este, en función a los árboles, y después en función a especies también, ¿no? Vamos a ver después cuáles son las especies que tienen mayor o menor biomasa. En este caso, nosotros aquí no tenemos la variable, la variable especie, entonces significa que esto, toda esta información es de una, de una sola especie, ¿no? o es de un lugar donde se tiene recién no vegetación muy alta en cuanto a dimensiones, pero entonces lo que queremos ver es cómo se va a relacionar, cómo se relacionarán todas estas variables independientes que son altura total, el diámetro normal, el peso de las ramas gruesas, de las ramas delgadas, el peso de las hojas, el peso del fuste, cómo se relacionará eso con la variable biomasa total, que es el peso seco de todas las partes del árbol, ¿no? Entonces, ahí tenemos nuestra, este, la información de la, de la variable, ¿no? de los datos, y entonces vamos a importar los datos, ahora vamos a leer los datos, y para eso nosotros sabemos que lo primero que tenemos que hacer, ¿no? es definir, definir dónde están los datos, ¿no? Entonces acá yo, fíjense, lo tengo acá, este es mi, el archivo biomasa, lo voy a llevar acá, ¿no? lo que siempre hacemos, y entonces estoy llevando la dirección, la ruta, la ruta de acceso, a esta, a este archivo, entonces voy a copiar esto acá, le damos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Definir una carpeta de trabajo, establecer la carpeta de trabajo, ¿dónde está nuestra variable? ¿dónde está nuestra variable? Este, justamente, llamada biomasa, entonces acá vamos a ir, y para eso utilizamos la función set, WD, aquí tenemos paréntesis, bueno, ahí todo eso es, hasta ahí tenemos que ir, y acá no se olviden, tenemos que simplemente, no tiene que acabar esto en el archivo, sino en la carpeta, entonces vamos colocando acá, y la carpeta donde está, es, map315, grupo M, ¿no? entonces acá, ya tenemos, entonces definido, dónde, en qué carpeta está, bueno, esto lo vamos a limpiar la consola, bien, y acá vamos a ver, si evidentemente, es esa nuestra carpeta de trabajo, para verificar, la ruta, de la carpeta, de trabajo, y posteriormente, del archivo, lo que tenemos que hacer es, bueno, esto también lo hemos hecho varias veces, es G, W, paréntesis, paréntesis, bueno, y esto nos tiene que dar, entonces, la ruta, bien, entonces la ruta, es, fíjense acá está la ruta, E, estadística forestal, todo lo demás, pero hasta dónde va, va justamente hasta la carpeta, ¿no? Bien, entonces ahora, ahora, tenemos que importar, ¿no? Pero uno de los aspectos importantes acá, es que, como dijimos anteriormente, y como también, creo que algunos tenían ese tipo de problemas, yo, una vez que tengo el archivo, tengo que visualizarlo, para ver, si el decimal es punto, si el decimal es coma, o la separación es coma, o es punto y coma, entonces acá, voy a abrir, pero voy a abrir acá con, simplemente el bloc de notas, bloc de notas, bien, ahora fíjense, que puedo ver, por ejemplo acá, que, este, el número, el número, el árbol número 8, el siguiente tiene que ser la altura, entonces, es 11.52 metros, entonces, tengo la altura, ¿qué es lo que separa? Punto y coma, ¿y qué es el decimal? El decimal es un punto, entonces, para eso me sirve visualizar, mi documento, mi archivo CSV, en este, en el bloc de notas, entonces ahora lo cierro, ¿no? Y hace esa información, y ahora, lo que voy a hacer es darle un nombre, le voy a dar un nombre en R, a eso, a esa mi base de datos, lo puedo dar datos, datos, ¿no? Entonces, y acá, vamos a utilizar una función, read, punto, CSV2, entonces, estoy utilizando una función, read, CSV2, ¿no? Y ahora, voy a colocar el nombre, el nombre del archivo, ¿no? Entonces, ustedes han podido ver el nombre del archivo, que es, biomasa, biomasa, entonces, eso está con mayúscula la primera, biomasa, y eso tiene que estar entre comillas, biomasa, biomasa, punto, CSV, ese es mi archivito, bien, ya tengo mi archivo, luego, queremos que nos los instale con los encabezamientos, con los títulos de las columnas, sí, entonces, header, igual, bien, el siguiente va a ser, la separación, la separación de datos, está definido por, entonces, lo que hemos visto anteriormente, está definido por punto y coma, entonces colocamos punto y coma, ¿no? Luego, el decimal dec, está definido, o sea, está colocado ahí con el símbolo de punto, ¿no? Entonces, colocamos y cerramos, y ahora colocamos acá, print, print datos, bien, entonces, estamos visualizando ahí, estamos visualizando los datos, ¿no? Entonces, ya tenemos todo esto, bien, vamos a entonces, colocar acá, estamos visualizando, pero para hacer correr todo esto de instalación, yo lo voy a, lo voy a colocar con numeral, porque eso, para que no esté instalando, ya tenemos instalado, bien, entonces, lo vamos a colocar ahí, bien, entonces, tenemos, lo vamos a limpiar la consola, bien, vamos a hacer correr entonces, hasta ahí, hasta visualizar los datos, hacemos correr todo, bien, entonces, aquí están los datos, ¿no? Justamente ahí están los datos, ¿no? y entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el primer árbol tiene, es el árbol número 8, tiene 11.52 metros, 10.24 centímetros, el peso es 4.81 kilogramos de las ramas gruesas, 5.91 de las ramas delgadas, de las hojas 2.19, fuste 19.2, de los que son considerados como fuste, y en total tenemos 32.2, ¿no? Entonces, acá, 32.2, entonces, tenemos la biomasa total, y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como siempre hacemos eso en, 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 en R, tenemos que ir a ver, tenemos que ir a ver, entonces, ¿qué tipo de objeto será este objeto datos? ¿no? Entonces, vamos a hacer, como siempre vemos, vamos a, este, caracterizar, caracterizar, ¿no? El objeto, el objeto datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? ¿Qué clase de objeto será? Ese que hemos generado datos, ¿no? Luego, los nombres, names, de los datos, ¿no? Luego, la estructura, de los datos, de esos, de ese objeto datos, el, en los seis primeros, las seis primeras líneas, las seis últimas líneas, ¿bien? Entonces, vamos a caracterizar, y ahora, vamos a colocar acá, caracterizar los datos, ¿no? Y tenemos entonces acá, ¿no? En primer lugar, es un data, es un data frame, ¿no? Entonces, colocamos acá, data frame, es un data frame, y, los nombres también son importantes, ¿no? Porque con esos vamos a trabajar después, entonces, los podemos copiar, para que no nos equivoquemos, tienen que estar así, como están ahí, bien, eso lo vamos a colocar acá, y ya tenemos los nombres, bien, acá, entonces, esos son los nombres, de las variables, de las variables, ¿no? Luego tenemos la estructura de datos, pero eso no lo vamos a copiar, simplemente vemos que tenemos 24 observaciones, ¿no? 24 mediciones tenemos, entonces, eso significa que tenemos 24 árboles, a los cuales hemos medido todas esas variables, incluyendo su biomasa, tenemos el árbol, que es un número entero, tenemos la altura, que es un valor numérico, el diámetro igual a un valor numérico, el peso seco de las ramas gruesas igual, es un peso, es un objeto numérico, lo mismo que de las hojas, del fuste, lo mismo que de la biomasa total, ¿no? Y aquí tenemos los seis primeros datos, y tenemos los seis últimos datos, que tampoco es necesario que lo coloquemos, que lo copiemos acá, bien, entonces, ya tenemos esa información, acerca de nuestros, de nuestras variables, acá, no vamos a separar las variables, ¿no? Porque lo que queremos es, ver cómo, cómo se relacionan las variables, cómo podemos trabajar con estas variables, cuáles serán las variables que más se relacionan con la biomasa total, ¿no? Entonces, para esto vamos a hacer un análisis, lo que les decía, análisis de correlación, análisis de correlación de las variables, de las variables explicativas. de las variables explicativas, ¿no? Las variables explicativas son todas estas, altura total, diámetro, peso seco de ramas gruesas, peso seco de ramas delgadas, etc. ¿no? Entonces, para esto ahora, como ya tenemos Easyplot instalado, Easyplot 2, vamos a utilizar entonces una función de Easyplot, que es x, y, plot, esa es una función de Easyplot, ¿no? Entonces, acá vamos a tener, nos va a decir que, por ejemplo, vamos a relacionar la biomasa, ¿no? En función del diámetro, primeramente, la biomasa total en función del diámetro. Entonces, vamos a colocar acá, biomasa, eso tenemos que ver acá, biomasa total es la, Entonces, vamos a analizar la variable respuesta o la variable dependiente, que es la biomasa total, con las demás variables, las otras variables que son independientes, ¿no? Entonces, primeramente, vamos a empezar con el diámetro. Entonces, decimos biomasa total, biomasa total, en función de, en función, y hay un símbolo, hay un símbolo en acá, que, no sé si, bueno, ahora ya pueden verlo, ese símbolo, es como una S echada. Entonces, eso quiere decir, en función de, en función de la variable, diámetro normal, dbh, que sería, que está representando al diámetro normal, ¿no? Entonces, acá, ¿cuáles son los datos? El data, ¿cuál es el data frame? El data frame, nosotros le hemos dado el nombre de datos, entonces, data va a ser igual al data frame, datos, ¿no? Luego, podemos poner, una etiqueta en el eje, en el eje X, una etiqueta, lo que va a quedar en el eje X, va a ser la variable, la variable independiente, la variable independiente, entonces, la variable independiente, acá es, el diámetro, entonces, vamos a poner, acá, diámetro, diámetro, normal, diámetro normal, en centímetros, entonces, ya hemos colocado su etiqueta en el eje, en el eje X, y en el eje Y, en el eje Y, entonces, ahora, vamos a colocar, Y, la, ¿no? en el eje Y tiene que estar la biomasa, entonces, vamos a colocar, en el eje Y, biomasa total, biomasa total, en kilogramos, en kilogramos, en kilogramos, entonces, ya tenemos biomasa total en kilogramos, luego, vamos a elegir, vamos a elegir, un símbolo, un símbolo, ese símbolo está definido, con un símbolo de punto, un símbolo de punto, porque lo que estamos queriendo hacer, es un diagrama de dispersión, con esta función, XY plot, de YG plot 2, ¿no? Y un diagrama de dispersión, es, cuando nosotros tenemos, un valores en el eje X, y valores en el eje Y, y esos están representados, por los puntos en el espacio, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, podemos colocar, PSH, es igual, son, numeritos, que están representando, cada uno de ellos, a símbolos, ¿no? A símbolos, entonces, por ejemplo, tenemos acá, el 20, podemos utilizar más datos, lo vamos a cambiar, y vamos a ver qué significa cada uno de ellos, luego, el tamaño, el tamaño es con sex, el tamaño del símbolo, que puede ser, mayor o menor, eso lo podemos visualizar, visualizando, lo podemos disminuir o aumentar, primeramente, podemos empezar con 1, ¿no? Y el color, color, igual, nosotros podemos colocar, cualquier color, color, por ejemplo, bloom, y cerramos. Entonces, vamos a ver, el primer gráfico, ¿no? A ver, vamos a ver si está bien, queremos graficar, hacer un gráfico, este gráfico, esta función, xyplot, es para hacer un gráfico de dispersión, ¿no? De dispersión, y un gráfico de dispersión es donde tenemos dos valores, uno en el eje x y otro en el eje y, y luego en la mitad, en el espacio, están representados esos, por puntos, ¿no? Por puntos. Entonces, tenemos la biomasa total en función del diámetro normal, que está en el data frame, que hemos llamado datos, xlab va a ser diámetro normal en centímetros, está bien, la etiqueta en el eje, en el eje y va a ser biomasa total en kilogramos, vamos a tener, está bien, el símbolo va a ser el símbolo número 20, el tamaño va a ser uno de ese símbolo, el color va a ser azul, ¿no? Bien, entonces, ¿qué más podemos, tal vez convendría colocar también un título? Ahí podemos colocar, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo una correlación, ¿no? Entonces, queremos ver, entonces, acá, análisis de correlación, de correlación del diámetro, diámetro versus, versus, ¿no? Versus la biomasa, la biomasa total. Entonces, ese sería el título, y ahí lo colocamos. Bien, entonces, vamos a hacer correr ahora, vamos a hacer correr, ¿no? Vamos a hacer correr todo. Bien, y este es nuestro gráfico. Bien, entonces, acá tenemos nuestro gráfico, esta es la correlación, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto de la correlación? Fíjense, acá nosotros tenemos, en el eje X, tenemos el diámetro normal, ¿no? Y en el eje Y, tenemos la biomasa. Entonces, este puntito, por ejemplo, de acá, representa un valor, acá, de diámetro normal, que más o menos es 5 centímetros, y tiene acá más o menos una biomasa, de este, 24, 23 kilogramos. Entonces, este es un puntito, su diámetro, y su biomasa. Cada uno de estos puntitos tiene, este, por ejemplo, tiene 14 más o menos de diámetro, este punto, y más o menos 80 kilogramos de biomasa, ¿no? Entonces, en la unión del valor de X y de Y, está representado por un punto, ¿no? Por un punto. Entonces, cuando nosotros vemos este diagrama de dispersión, o diagrama de puntos, lo que vemos es, tenemos que analizar cuál es la tendencia. Entonces, si vemos acá, ¿no? La tendencia de estos puntos, ¿qué nos estará indicando? Que más o menos una tendencia es una línea, una línea más o menos que iría en este sentido acá, así, una línea. De manera que la tendencia, ¿cuál va a ser? La tendencia va a ser, que a medida que vaya aumentando el diámetro normal, también va a ir aumentando la biomasa total en kilogramos, ¿no? Entonces, eso se denomina, es una correlación positiva, ¿no? Una correlación positiva. Correlación positiva es cuando los dos aumentan al mismo tiempo, o cuando los dos disminuyen, ¿no? Acá, fíjense, como estamos hablando de esta línea, entonces, a medida que va aumentando el diámetro, también va a ir aumentando la biomasa total, ¿no? Entonces, ahí tenemos una correlación, una correlación positiva, ¿no? Bien, ahora, esta correlación se mide con valores de 0, menos 1 y 1. Entonces, eso son, esa es la forma de interpretar. La correlación tiene un valor de 0, luego menos 1, y acá más 1. 0 va a ser cuando nosotros no veamos ninguna tendencia, ninguna tendencia. Eso significa que yo, si yo tuviera, por ejemplo, aquí al medio, los puntos, todos agrupados en un círculo, todos los puntitos ahí en el círculo, entonces, ahí no hay ninguna tendencia. No puedo decir si la tendencia es una línea en este sentido, o es una línea en este sentido, o es una recta, no hay ninguna tendencia ahí. Por lo tanto, cuando no hay ninguna tendencia, el coeficiente de correlación es 0, ¿no? O cuando el coeficiente de correlación nos da un valor próximo a 0, nosotros decimos entonces que no hay una tendencia, una relación entre esas variables. En cambio, cuando la relación es cercano a 1, ¿no? Cercano a 1. 1 sería cuando, el 1 es cuando tenemos una tendencia positiva, y el menos 1 cuando tenemos una tendencia negativa, ¿no? Hemos dicho tendencia positiva es cuando aumenta el 1, pero también aumenta el otro. Entonces, vamos a tener una línea en este sentido. En cambio, cuando nosotros vamos a tener valores de 0 hasta menos 1, son tendencias negativas. Eso quiere decir que mientras una de las variables aumenta, la otra disminuye, ¿no? Entonces, ¿y esa línea cómo sería? Va a ser una línea en este sentido. Acá, fíjense. Sería una línea que iría así. Mientras va a ir aumentando el diámetro, la biomasa iría disminuyendo. Entonces, ahí tenemos una tendencia negativa, y por lo tanto, esa tendencia va a estar representada por valores negativos, ¿no? Bien, si nosotros hemos dicho que varía de 0 hasta 1, ¿no? en el caso de los positivos. Entonces, el 1 va a ser unos puntos que estén justamente encima de la línea, o de esta línea que nosotros tuviéramos ahí. 09 representa que tenemos una línea y los puntos están muy cercanos a esa línea. Algunos encima de la línea, pero otros un poco alejados, pero no hay mucha distancia de alejamiento, ¿no? Entonces, el 0,8 va a ser, los puntos también están cerca de la línea, pero están un poquito más alejados que con relación al 0,9, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo mismo va a ocurrir en la interpretación, en el otro, en el caso de que haya una tendencia negativa, ¿no? En este caso, en este caso, nosotros podemos ver que hay una buena tendencia positiva, que podemos ver que la nube de puntos, esto se denomina la nube de puntos, nos indica que hay una tendencia positiva, ¿no? que el valor, el valor de R va a ser, va a ser, este, muy próximo a 1, ¿no? Muy próximo a 1, acá podemos ver una línea, una tendencia, y por lo tanto, podemos decir que en este caso existe una buena correlación entre el diámetro normal y la biomasa total en árboles. Entonces, como hay una buena, como hay una buena relación, correlación, entonces podemos decir que el diámetro tiene un efecto significativo sobre la biomasa total, y por lo tanto, si nosotros quisiéramos hacer un modelo para calcular la biomasa total en función de las variables independientes, la variable diámetro tiene que estar dentro de ese modelo, porque es una variable que está correlacionada con la biomasa total en kilogramos, ¿no? Entonces, eso es, eso es importante, y nosotros ahora tenemos que ir, tenemos que ir haciendo lo mismo, pero ahora relacionando la altura total con la biomasa, ¿no? Tenemos que ir relacionando el peso seco de las ramas gruesas con la biomasa, el peso seco, o el mejor, claro, el peso seco de las ramas delgadas con la biomasa, el peso de las hojas, el peso del fuste con la biomasa, e ir viendo gráficamente, ¿no? Cómo sería su comportamiento, su relación de todas estas variables independientes, con la variable dependiente que es la biomasa total, ¿no? Porque nosotros al final lo que vamos a hacer es generar un modelo, ¿no? Que a partir de, en ese modelo vamos a tener como variable dependiente la biomasa total en función a las otras variables. Algunas puede ser que ingresen al modelo, pero puede ser que otras no ingresen. ¿Cuáles van a ingresar? Las que tengan una mayor correlación y las que no van a entrar son aquellas que no tengan una buena correlación con esta variable, respuesta o variable dependiente de la biomasa total de los árboles, ¿no? Bien, entonces, este gráfico también, bueno, les decía, esto de los, fíjense acá, los puntitos, los puntitos están de color azul, ¿no? Pero nosotros podemos cambiar, ¿no? Si nosotros lo aumentamos, por ejemplo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer acá? Vamos a hacer en nuestra consola. Hemos dicho el tamaño va a estar definido por este sexe, entonces le voy a poner 2, por ejemplo, 2, y lo vamos a hacer correr, ¿no? Y entonces, fíjense ahora el tamaño es mayor. Ahora el tamaño va a ser ese tamaño. Posiblemente está mejor así, ¿no? Entonces, el tamaño, pero también, fíjense, es un círculo el 20, pero sí, ¿qué pasa si yo le pongo otro número? Por ejemplo, acá le puedo poner el 15. Bien, entonces, acá lo puedo colocar el 15, ¿no? Y vamos a ver qué efecto tiene eso. Nos hacemos correr, ahora resulta que el 15 es un cuadrado, ¿no? Entonces, si yo le pongo el 10, el 10 acá, entonces, ese va a ser otro símbolo, ¿no? Ese símbolo que tenemos ahí, ¿no? Entonces, posiblemente acá, lo mejor sería dejarlo en 10, o en 20, que es el círculo, pero aumentarle un poco esto, que sea 1.5, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, entonces, eso, dejarlo así, y vamos a hacerlo correr, bien, y esa sería entonces, la figura, ¿no? que nosotros tengamos, entonces, de manera que ahí podemos ver que hay una buena tendencia, una línea, la línea sería en este sentido, la línea que exprese la relación entre el diámetro y la biomasa total. Después, en la próxima clase vamos a calcular cuánto realmente es ese valor, pero nosotros ya tenemos una idea, de que como hay una buena tendencia, entonces, ese valor va a ser muy próximo a 1, ¿no? Entonces, puede ser que sea 0.8, 0.9, ¿no? Pero eso es lo que vamos a calcular en la próxima clase, y esto de acá lo vamos a guardar, el gráfico, lo vamos a guardar ahí, bien, entonces lo vamos a guardar, fíjense que cuando yo estoy trabajando en R, y ya tengo establecida mi carpeta, me manda directamente para grabar en esa carpeta, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar, vamos a colocar el gráfico de esto, sería, EVH versus, versus, aquí sería, biomasa, biomasa, biomasa total, ¿no? Bueno, lo podemos dejar con biomasa simplemente, entonces lo guardamos, y ese sería el gráfico que ya está guardado, bien, entonces nuevamente vamos a volver a nuestro editor, ¿no? Entonces, vamos a volver a nuestro, a nuestro editor, ahí, y entonces, hasta, bueno, hasta por hoy día, tendríamos que hacer eso simplemente, ahí vamos a quedar, vamos a dejar de compartir, vamos a detener la grabación,